Hoy Dios te fortalece, te acompaña, te sana, te escucha y te ayuda. Hoy te engrandecerá el corazón, te llenará de fe. Hoy verás que lo imposible se hará realidad. Deja que Dios lleve el control de tu vida, para que te conduzca hacia grandes bendiciones. Hoy deseo que tengas un gran día, y que el éxito brille sobre ti, y sobre todas las personas que te rodean. Ponle más ganas, intenta una vez más hasta conseguirlo. No te quedes quieto, camina, y sigue adelante. Hoy Dios te conduce. Bonito día para ti. Amén. 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 Amén.